En la cooperativa Simón Bolívar opera una banda que utiliza tres modalidades, sacapintas, estuches a viviendas y robo de carro. Lo curioso del caso es que la mayoría de estos hechos se dan a plena luz del día. ¿Se lo contamos? ¿Qué tal amigos de Verdad Urbana? Nos encontramos en la cooperativa Simón Bolívar al norte de Guayaquil. Aquí, de un momento a otro, sujetos inescrupulosos le robaron a un ciudadano al pie de una ferretería. Oye, usted está peligroso. Recontra que es peligroso, mi estimado, muy buenos días. Mucho, mucho da que decir aquí este sector por la situación esta de la delincuencia. No hay algo que justifique para poder estar tranquilo ni en las mismas casas. Hay que salir con todo el sumo cuidado. Estamos cerca de una institución educativa y en la cual creo que nos merecemos todo. Que seamos cuidados por nosotros mismos y también por las instituciones policiales y todo lo que tiene que ver con respecto a nuestro país. Bueno, estamos en la delincuencia, nos está ganando mucho terreno. Ya la gente tiene mucho temor, ahora nosotros tenemos que cerrar temprano los negocios porque la situación está demasiado complicada. ¿Hay algún UPC, alguna cuestión? Bueno, sí tenemos un UPC aquí a unas cinco cuadras, pero si bien es cierto, ¿cómo se llama la delincuencia? Creo que tiene más inteligencia que la policía. El caballero que le robaron confirmó cuando le robaron, se fue el ladrón. Él comenzó a hablar, dice que él venía del banco. O sea, me imagino que lo han venido siguiendo. Porque él dice que entró al banco y el banco estaba vacío. A lo que estaba vacío, el banco sale y vino a comprar aquí. O sea, como veía que estaba todos los días cruzado por él por aquí, vino a comprar una mercadería y me imagino que lo han venido siguiendo. O sea, le hicieron un seguimiento para el caballero. Así dice el hombre, no te pongas razón yo a eso, si lo venían siguiendo o no. Pues de un momento a otro, ¿no? Claro, porque cayó de sorpresa si todos estábamos aquí despidados. Cuando ahí es alto, nadie se mueve. Y sabe que una persona armada no se puede meter a otro sin armas, tampoco. Así quiera lo que más quiera ayudarle, pero no podemos ayudar porque una persona está armada y tú sabes que una bala perdida le regalan a cualquiera. Caballero, hay una pregunta. ¿Ustedes en ese momento no podían tampoco salir a enfrentear al frío? Claro, pero no se sabe en cuánto andaban tampoco. Ese es otro, porque ahí sale el video que no sabe cómo se publicó ese video tampoco. Nadie sabe. Aquí nomás son los moradores de la cooperativa que está unido así en, ¿cómo que se llama? De la cámara mismo, están grabados. No se pudo hacer nada tampoco uno. Así quiera ayudarlo. Como escuchamos ahí lo que la prensa hablaba y la gente comunica, habla y nos dicen las cosas como son. O sea, vieron el video, primero vieron el video y era de adentro, pero no vieron el video de afuera, como fue el robo. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Que ustedes debieron haber ayudado? Uno no puede ayudar porque es una persona armada y se ve en la cámara que es una armada grande y no una armada pequeña. Esa es mi forma de defenderme, ¿no? O sea, una cosa es estar y otra cosa es opinar. Sí, una cosa es opinar y una cosa es estar en el momento. Yo creo que nadie se va a meter en el momento. Si se puede meter cuando haya oportunidad, haya populacho de personas en el momento, pero en ese momento no se pudo ayudar al compañero. ¿Se llamaron a la policía luego de que el caballero fue asaltado? Me imagino, creo que no. ¿El hombre se fue nomás? Sí, el hombre se fue porque lo que hizo fue saludo. El que Dios te bendiga nada más le dijo. ¿Quién le dijo Dios te bendiga? El varón que le robaron. ¿A quién le dijo? A los pillos. Sí. ¿A si le dijo que Dios te bendiga? A los pillos. ¿Y los pillos qué le dijeron cuando...? No, se fue nomás. Era un cristiano. Claro, el que le robaron. Se mantuvo la calma el señor. Claro. O sea, nunca forcejó. No, por eso le digo, nunca forcejó porque ahí se ve la cámara de solito que está robando. Él queda quieto, pero ahí está. El hecho se dio aquí, en este lugar, en esta entrada a la ferretería de la cooperativa Simón Bolívar, ¿no? De la cooperativa Simón Bolívar, lo de los pillos al parecer, ya tenían una moto que está estacionada ahí, donde está el carro de café. Se baja el sujeto. Aquí lo sorprende a la víctima. El caballero se tuvo que dar a robar para evitar que le disparen. Bueno, aquí tampoco pudieron intervenir los señores propietarios de la ferretería. Ellos también están cerrados. Es más, el caballero tampoco podía ingresar en un momento dado de desesperación. No puede, porque tampoco no sabía que lo iba a ir siguiendo. Sí, oye, está fatal en esta temporada. No pueden andar aquí ahorita en la calle uno porque lo cogen, lo tiran, lo asaltan, hasta lo pueden empuñalear, lo balean, no sé qué, tantas cosas que suceden ahorita. Habiendo grandes empresas aquí que de veramente representan la economía del país y de Guayaquil, no tenga protección a la ciudadanía. Imagínense ustedes, ayer llegaron dos personas en moto, se llevan el dinero de una persona trabajadora. Y no es digno de que tampoco en esa forma el trabajo que se lucha a diario se lleve en un santiamén. Entonces yo pienso que la policía debe derrondar más, a pesar que hay payas aquí arriba en la Pancho Bácome. Y desgraciadamente brilla por la ausencia. Se lo digo yo porque yo soy vecino de este barrio. Pero aparte de eso también, José De Agado, si quisiera pedirle un favor bien grande. Ayer hubo un accidente de tránsito aquí y la responsabilidad de la Comisión de Tránsito, Pepe, la responsabilidad de la Comisión de Tránsito. Han habido tres muertos en la esquina de allá. Véjate, Pepe, véjate. En la esquina de allá hace más de tres años que no ponen semáforo. Semáforo en la parte de allá. Es una zona sumamente de peligro. Pero aquí no le importa nada, a nadie no le importa la vida de ningún ser humano de esta barriada. Tanto la irresponsabilidad del ATM como de la Comisión de Tránsito, teniendo el cuartel ahí, no hay prioridad para el barrio, no hay prioridad para la ciudadanía. Y aparte de eso, también es parte de que esto sea un modo de que sea frecuente mucha delincuencia en moto por aquí. 10 de la noche, 8 de la noche, en moto. Aquí no hay control de dos personas. Pistola en mano, José. Pistola en mano. Se meten a la casa, han intentado llevarse carros de aquí del barrio. Tranquilo, aparte de decir, donde están los carros parqueados, a quererse llevar los carros. Entonces, todas esas cosas es porque no hay vigilancia. Entonces, Pepe, yo sí quisiera que por medio de su canal, esto ya se toma un poco más de seriedad, porque de verdad, ya es hora de que siendo una área donde de verdad está la exportación del camarón, donde hay el dinero, ¿qué estamos buscando? Que haga una mortandad en los asaltos. La verdad, aquí roban bastante. La verdad, vienen en moto y cuando la gente menos está desocupada, pling, le roban los teléfonos. A veces las personas vienen a cobrar porque trabajan o algunas personas estudian. Y personas llevan teléfonos estudiantes también. Entonces, ya pues los amigos de los ajenos utilizan esas para hurtarle lo poco que tienen. Usted sabe que es un trabajo honrado y ya pues, ellos aprovechan esas circunstancias. La verdad, la policía no se hace mención ante eso porque pasan los robos, ellos se desaparecen y la policía aparece luego de algunos minutos. Entonces, si fuera bueno que haya un poquito más de patrullaje aquí en la zona, para que la gente se sienta segura. En especial, usted sabe que la entrada de la 8 es bien conocida. y todo este sector, para que estemos protegidos. Sí, claro, aquí hay muchos robos. Hasta las plataformas que llevan carga se les roban. ¿De dónde salen? Salen de acá, de unas empresas cargadas a veces con esas bombas estacionarias. Y yo he visto que aquí se las bajan. ¿Cómo el hombre se las bajan? ¿Cuántos? Uno solo y andan en un carro, andan por aquí dando vueltas. ¿En una banda? ¿En un auto, sí? ¿Demasiado rojo? Está demasiado por aquí. Por aquí roban bastante en motos. Es demasiado, es insoportable la delincuencia por aquí, José Delgado. A todos, nosotros que salimos es madrugada, se nos suben en las cabinas a que les den para la cola y ahí te van robando. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Ya aquí y a los otros compañeros, a la perimetral, a la trinitaria también. Claro, mucha delincuencia hay, jefe. ¿Cómo se están cuidando ustedes aquí? A full, a full, andamos con dos guardaespaldas andamos. ¿Qué? Pila, andamos con dos guardaespaldas para estar tranquilos por aquí. ¿Ya les han tratado de robar? Ya nos han robado varias veces. ¿Qué se les han llevado? Se nos llevaron la plata con la ametralladora. ¿Pero nos sorprendieron? Claro, nos sorprendieron. ¿No tuvieron cómo defenderse? No, con la mojonera nomás. Vamos, nos vamos, nos vamos. Dale, chao. Aquí se les da duro a los pillos, José Delgado. ¿Tienen que cuidar ustedes? Claro, pero aquí cuando viene cualquier más cerebrita, se lo embomba, José Delgado. ¿Y cómo asciende por acá, José Delgado? Dicen que estos sitios se han vuelto peligrosos por los asaltos, los robos. Digo la verdad, los asaltos y los robos sí es verdad, José Delgado. Pero aquí somos la verdad, que aquí trabajamos y cuidamos este espacio. Si habíamos algún pillo, alguien por ahí que venga aquí a robar, nosotros no permitimos eso, le digo la verdad. ¿No les permiten a ninguno? Incluso a mi cuñado, una vez le quisieron robar la moto, dos chicos en una moto allá. Y estábamos aquí, y nos dimos cuenta. Y esos chicos hicieron la vuelta y se fueron, pero sí es verdad. Están derroteados más, José Delgado. Aquí la gente trabaja sanamente. Por aquí han venido, sí, muchos pillos por aquí han querido asaltar a la gente, pero aquí la gente es sana, José Delgado, la gente es trabajadora. ¿Vale, roban a las personas que salen de las empresas, que tienen sus motos? Es bueno que aquí es sólido, es botado. Es solo hay un UPC aquí, no ves, de ahí, nada más. Y de ahí, si tú te das cuenta, mira, por allá las salidas que tienen. Por allá, por acá, las salidas del colegio. Y ya, pues, como todo esto es pavimentado en las motos. Todo esto es empresa, todo esto por aquí es arte empresa. Ahí está el UPC, ahí cerquita, ahí está el UPC. Pero no se ven los policías mucho. Aquí han sufrido asalto algunas veces por aquí a alguna empresa, pero los policías no se ven mucho. Le digo la verdad, José Delgado. Y tienen que tomar eso en cuenta, las autoridades, todo eso, para que lleguen. Que igual de triste más para allá a la gente que está más allá, a los puestos. Todos trabajamos aquí, José Delgado. Todos aquí somos trabajadores. Parqueamos carritos. Es bueno. ¿Es bueno matricular para aquí los carros? ¿Ustedes más bien cuidan los carros? Claro, cuidamos carritos, sacamos turnitos aquí. Así trabajamos, José Delgado. O sea, cuando ven algún sospechoso. De una, nos ponemos. Los tienen aquí, salen corriendo. Aquí no permito que roben nada. Que el otra vez me tocó pelear con un man que se roba los retrovisores. Y la señora me regaló tres dólares. Con un man que se llevó un retrovisor. Yo lo seguí y fui a parar allá al UPC. Claro, aquí nosotros nos ganamos la monedita aquí para que sea para la comida. Que está dura la cosa hoy en día. Bien, aquí hacemos un corte. Pero al volver en Verdades Urbanas, no se pierda.